Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica, las mentes más brillantes, las personas que están cambiando el mundo a través de la tecnología, están aquí con nosotros conversando. Mi nombre es Osvaldo Torres, el día de hoy tengo un gran invitado, querido Nacho Álvarez, el CEO de Money Pool. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantadísimo, déjame hablar un poquito de ti primero, tienes experiencia profesional en temas de planeación estratégico, desarrollo de nuevos negocios, fusiones y adquisiciones, qué interesante este tema del Merchant Acquisition, tenemos que platicar de eso, y de Capital Emprendedor, en el pasado estuviste en Coca-Cola, estuviste en Ignia, eres ingresado al Tecnológico de Monterrey, hay mucho que platicar, pero déjame hablar también de Money Pool, tu compañía, tu startup, lo que estás haciendo crecer, la que está explotando desde el mismísimo cerro de la silla, qué interesante también, esto de pronto me huele a la cabeza. Encontré varias descripciones de Money Pool y tú me vas a ayudar al final a quedarme con una. Una es una plataforma que permite a los usuarios pagar, cobrar dinero de sus amigos, es una. Es la plataforma que elimina la flojera de cobrar a tus amigos, compañeros o familiares o cualquier grupo para que tú disfrutes más con ellos. ¿Estoy describiendo bien lo que hacen ustedes o me está faltando algo? No, es correcto, creo que esa es la idea general de Money Pool, es te ayudamos a recibir pagos de cualquier persona, amigos, conocidos, compañeros, vecinos, ya sabes, todo lo que involucra alrededor de cobrar, de recibir pagos, que es medio incómodo, complicado, todo eso te lo ayudamos a solucionar. Súper, qué interesante. Fíjate que yo veía que ustedes nacieron para el 2013 y ya tienen un rato operando, ya tienen un rato trabajando juntos y el boom del fintech fue hace dos años, ¿no? Y se aceleró muchísimo con la pandemia. Entonces, lo primero, y con esto comencemos, ¿cómo le han hecho para no desaparecer, no? Para no irse al hoyo, Nacho. Sí, fíjate que está bien interesante. Mira, yo en esa época, en 2013, estaba trabajando en Ignia y era por coincidencia, porque la palabra fintech no existía, pero yo era encargado del portafolio fintech. Teníamos dos empresas fintech que no se llamaban a sí mismas fintech porque no existía la palabra. Entonces, ahí es cuando empieza la curiosidad de, oye, todo lo que hace falta dentro de los servicios financieros para mejorar su distribución, para comenzar a su consumo, para mejorar su evaluación, el producto en sí. No solamente el tema de bancarizar gente que tuviera acceso a una cuenta, pero una vez que llegas a la cuenta y luego, ¿qué? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Dónde la puedo usar? ¿Qué pasa después? Entonces, así es como nace la idea de Money Pool, porque viendo esto y una experiencia personal en Ignia, yo estaba encargado de, yo era el capitán del equipo de fútbol de la empresa, pero en la empresa éramos un fondito chiquito y jugaba gente que estaba fuera de la empresa y tú ya sabes, cuando estás encargado del equipo, tienes que andar persiguiendo a todos, que vayan pagando para esta fecha, para que nos puedan rolar. Llega el clásico con 300 pesos en monedas de un peso porque sacó todo lo que encontró de morraña. El otro que te dice, hijo, le ando de viaje, pon lo mío y después te pago. Ya sabes todo eso. Terminamos pagando el último día, ahí completando por el que faltó y todo lo que tú quieras. Y ahí es cuando nace la idea de, oye, pues debería de haber un proceso mucho más fácil, mucho más sencillo. Todos somos bancarizados, todos tenemos tarjetas de crédito o de débito, tenemos acceso a smartphone, a internet. ¿Por qué no estamos aprovechando esto? Entonces, así nace la idea. Yo seguía en Ignia. Esto sale como un proyecto paralelo. Estuvo así por año y medio. Y en algún momento dijimos, oye, está agarrando vuelo. Parece que trae patas, vamos a dedicarle tiempo. Entonces, en 2015, hacemos el primer intento de construir esto. Todavía en 2015, la palabra fintech no era hasta de moda, no sabíamos. Pero sabíamos que era tecnología en finanzas. Entonces, empezamos a trabajar en esto y nos dimos cuenta muy rápido. En seis meses pasamos de tener 10 nuevos usuarios al día, a en una semana pasar a tener 100 usuarios nuevos al día, 150 nuevos usuarios al día. Nos empezamos a volver locos con, oye, ya la hicimos, ya encontramos aquí eso. Y cuando te ponías a revisar quiénes eran esos usuarios, resulta que era puro fraude. Era una persona usando 80 tarjetas, de esos que se roban bases de datos de tarjetas, y entonces vas a internet. Y aprendimos ahí que Latinoamérica tiene un gran problema de fraude en línea. Es una de las razones por las cuales el comercio en línea no termina de prosperar. En México, tenemos el no orgulloso primer lugar de fraude en línea en el mundo. Chale. Entonces, en ese momento, nos echamos para atrás. Entonces, finales de 2015, dijimos, a ver, no podemos hacer una plataforma de pagos sin resolver el problema del fraude. Entonces, nos volteamos a ver qué soluciones había en el mercado y los procesadores de pago te ofrecen el, oye, pídele su estado de cuenta, pídele su comprobante de domicilio. Y todas esas cosas a lo mejor funcionan cuando vas a comprar unos tenis, cuando vas a comprar una computadora. O sea, pero si le vas a pagar 200 pesos a un amigo para una carne asada. Que es lojera, ¿no? Sí, pues no. O sea, mejor te los doy cuando te vea. Y si no te los doy, pues te los debo. Y si te los debo, luego te los cobro en la mala. Así. O sea, ¿no? Sí, claro. Entonces, pasamos tres años, tres años resolviendo ese problema. Porque nadie nos ofreció una solución viable. Era, oye, pues es que pon lo que ponen todas las tienditas. Nosotros no podemos hacer eso. Eso mata el negocio. Es una cantidad de fricción que no es tolerable por el cliente. Claro. Entonces, pasamos tres años bajo la misma marca de Money Pool, recopilando información. Entonces, seguíamos teniendo transacciones, pero el propósito de eso era construir un motor antifraude que nos permitiera hacer el negocio de las transacciones. Y en efecto, logramos bajar el fraude de tenerlo en 2,5%, 3,5%, lo bajamos a 0.1%. Buenísimo, ¿no? Entonces, ya con eso, ahora sí, dices, la estructura de costos ya me da para tener un negocio viable, escalable, en lugar de estar creciendo y sangrando, creciendo y sangrando, creciendo. Sí, no tiene sentido. Oye, Nacho, ¿y en ese rato cuántos eran? Porque, mire, ya para un modelo antifraude, un paramétrico, pues ocupas actuarios y ocupas un montón de gente, como dices, analizando datos y clusterizando a los clientes por venir, a los que ya conoces, pues para que no te metan gol, ¿no? Porque justo ese es el problema. A nadie le gusta la cuenta perdida y a nadie le gustan... Esos temas te pueden llevar al precipicio. Entonces, ¿cuántos eran hasta ese rato? ¿2013, 14, 15, por ahí? 2013, 14, éramos cero, porque todavía estábamos en cada quien en nuestro trabajo y esto era así. En 15, 16, 17, 18, llegamos a ser cuatro personas. Éramos un equipo muy chiquito y muy enfocado en un producto que nos ayude a atraer clientes suficientes para generar información. Los primeros que se enteran de estas cosas son los fraudulentos, los mañosos andan ahí... Early adopters, súper early adopters. Súper early adopters. Y está cañón porque toda la fricción que puedo poner sí me evita el fraude, pero me evita mucho más a los clientes buenos. Entonces, esas primeras versiones... Ya ahorita estamos en la versión... No sé, a lo mejor en la versión 8, 9 o 10 del algoritmo. Las primeras versiones las hacía yo muy simples. O sea, eran Excel, como dices, correlaciones, hacer unas clústeres, estos son los comportamientos. Y íbamos encontrando patrones en la red general, patrones en las redes nuevas, patrones en las redes grandes, patrones en las redes chicas. Y así fuimos haciendo al punto donde nos sentimos cómodos, como ya tenemos algo, pero nos dimos cuenta y hoy sabemos que esto es un ser vivo. Como no puedes decir, ya acabé, ya tengo el modelo, porque los malos son los primeros que evolucionan y están buscando. Y siento que a veces es nada más gente colgándose la medalla de que, ah, yo supe cómo entrarle. Entonces, no están buscando algo en especial, nada más cómo le dan la vuelta. Es que te quiero platicar una historia. En esa época de 2015, 2016, cuando empezábamos a ver, cada vez que hacíamos algún esfuerzo de marketing o de promoción, veíamos un pico y gran parte de ese pico venía de fraude. Y nos topamos investigando en un blog que tenía una entrada que decía cómo sacarle dinero a Money Pool. ¡No! Y entonces ahí ya teníamos un primer intento de algoritmo. Y ahí decía, haz un grupo, invita a tres personas, que paguen entre 500 y 1,000 pesos, espérate tres días. Recuerda que la receta de lo que habíamos nosotros puesto, ahí estaba y nosotros, ¡guau! O sea, nos tienen bien estudiados. Sí. Entonces, pues tenemos que estar evolucionando y adelantándote, adelantándote. Oye, ya no sabía si era hasta, ay, mira qué halago, ¿no? Me tienes bien mapeado, qué horror con la gente. Pero qué interesante. Acerquémonos a lo siguiente, querido Nacho. Yo vi que fuiste a Y Combinator y que pues tuviste una estancia en Silicon Valley, conoces el ecosistema, el lugar, la gente. Y te la quiero plantear de la siguiente manera. ¿Cómo te llega el cambio o la transformación cultural y personal? Me refiero, te llegó desde muy joven, estabas estudiando, fue en México, tuviste que ir a conocer estos ecosistemas. O sea, ¿realmente cómo entiendes esto? Porque quiero entender que llega desde Ignia, ¿no? Porque ya tenías como esta visión. Pero cuéntame más o menos cómo, pues cómo te cambió el chip. Y hoy por hoy estás full time en esto de ser founder, de emprender y de empujar tu solución. Sí, mira, está curioso porque yo siempre tenía la idea de voy a poner un negocio, no sé de qué, no sé cómo. Me acuerdo que en los ensayos para la maestría puse que yo iba a poner un negocio más adelante y todo eso. Pero después estoy en Coca-Cola y estoy pensando en Coca-Cola. No, pues todavía no. Ahí sí me doy cuenta que me gustan más los equipos chicos con más influencia en los resultados y más directo en la operación. Entro a Ignia y en Ignia te empiezas a rodear de todo este ecosistema de emprendedores, de inversionistas, de aceleradoras. En una época donde también era muy temprano en la vida de este sistema en México. Esto es 2012. Entonces, el mismo Ignia, el Ignia de hace 10 años al que es hoy, no tiene nada que ver. La tesis del fondo era muy diferente. El tipo de proyectos en los que invertíamos era súper diferente. El involucramiento del fondo era muy diferente. Como que todo eso sí me forma como mi filosofía del founder, de la startup. Pero yo salgo de Ignia pensando en esta idea y salgo como que muy estructurado diciendo, mira, es que estas son las etapas por las que tiene que pasar una empresa y estas son los founders y así es como están las curvas y los tiempos. Entonces yo la tenía así súper mapeadito. Y cuando salgo, me doy cuenta que en México Ignia era un fondo que invertía por proyecto al menos 2 millones de dólares. Muy bueno. Sí, pero entonces eran proyectos que iban más adelantados, que eran, oye, ya tienes una solución en el mercado, ya estás generando ventas, ya tienes una demostración de concepto. Entonces, alguien como yo decía hoy, sí, o sea, crécelo y regresa y ya veremos. y buscando, había como muchos, muchas ofertas de aceleradoras. Bueno, y ni había tantas, pero había ofertas de aceleradoras que invertían esos 20 mil, 50 mil dólares que en ese momento todavía se quedan muy cortos para lo que necesitamos, pero 2 millones nos quedan muy grandes para lo que necesitamos. Te entiendo, claro. Entonces, hicimos nuestros primeros levantamientos con Friends and Family. Hicimos ahí un suficiente para ir demostrando el siguiente punto. Cuando entramos a White Combinator, entramos a un programa que no es el programa tradicional que todos conocen, es un programa que se llamaba el Fellowship, que era una versión, era una versión reducida, pensada en etapas más tempranas de esto. En lugar de ser 12 semanas, eran 10 semanas y en lugar de ser presencial era remoto, que es como está hoy. Pero era el que vienes a Silicon Valley, vienes acá a las oficinas de White Combinator, tienes una semana de kick-off para que conozcas al resto de tu salón y te vas a operar otra vez a tu ciudad. Entonces, desde lo que nos, en esa época, todavía no resolvíamos el tema del fraude. Ok. Entonces, estábamos como que en un limbo y en una una como crisis de identidad de que es que el resolver el fraude no es el producto que quiero vender, pero es el producto que es necesario, es una herramienta que es necesaria para el producto que quiero vender. Entonces, nosotros íbamos a decir, oye, vamos a hacer esta herramienta de pagos. Bueno, bruto, crece la 10% de la semana. Entonces, nos regresamos y decíamos, ok, tenemos que crecer pero no podemos quitarle el ojo al fraude. Entonces, íbamos creciendo como que primero de un lado y de otro. Entonces, era súper difícil poder soltarle la cuerda al crecimiento si no teníamos confianza en que teníamos otro bien hecho. Entonces, fue una época que con mucho estrés, mucho el involucrarte y ellos, ellos lo explican muy bien, que estás buscando 50 prospectos al día. Si tú lo haces por tu cuenta en tu ciudad, con tu metodología, estás buscando 50, de repente, te meten a un grupo donde todos están mandando 500 al día. Entonces, se te contagia ese aceler y te empiezas a poner en ese modo de, no, o sea, yo no puedo ser el que está mandando 50 porque si todos están mandando 500, yo tengo que por lo menos mandar los mismos 500. Entonces, esa mentalidad de oye, todo el mundo aquí está acelerado, todo el mundo aquí va por el Billion Dollar Company y el Billion Dollar Company en los siguientes 5 años no es en los siguientes 20. No, no, no. Sí te cambia mucho el chip, o sea, te contagia mucho de eso. Era una época también donde pocas empresas latinoamericanas o mexicanas iban a Y Combinator. Entonces, entre dos o tres que conocía, compartíamos nuestras experiencias y todos decían, sí, la verdad es que está bien acelerado, está bien intenso. Sí, porque te voy a decir una cosa, yo he tenido varios invitados en estas conversaciones de Y Combinator y los veo, les digo, oye, relájate, te va a dar algo, o sea, quédate un tantito, pero me da mucho la atención obviamente la filosofía, estos temas del crecimiento, ahorita que hablabas muy bien de lo del crecimiento, ¿no? Del 10% cada mes para que dobletes o tripliques la compañía cada año, o sea, una locura, pero de esas locuras que realmente si quieres como founder porque tienes esos goles retadores, yo ahorita pensaba, tú tenías el, como el problema al revés, o sea, como dices tú, si soltabas la soga, crecías, crecías brutalmente porque, por fraude, si tú quieres, pero crecías, entonces podías como tener ese indicador muy positivo, pero sabías que detrás y acá adentro, pues solo te estabas haciendo loco solo, ¿no? Porque eran fraudes. Ahora, vámonos a algo, querido Nacho, hay como tres patitas de este banco, de las startups, una tiene que ver con el equipo, un buen equipo, otra tiene que ver con el financiamiento y otra tiene que ver con las tecnologías, voy a empezar con el financiamiento, háblame de las rondas de inversión, cuándo fue tu última ronda, en qué ronda estás y qué has hecho con este presupuesto, pues con este incentivo, equipo, crecimiento, publicidad, qué has hecho. Sí, la primera vez que levantamos Capital fue a mediados de 2015 con Friends and Family y todo esto se fue a vamos a construir este algoritmo. Muy pronto nos dimos cuenta que eso es lo que teníamos que hacer. A partir de 2016 fuimos levantando capital en notas convertibles con ángeles inversionistas, con redes de inversión semilla, con ese tipo de inversionistas y era curioso porque regresamos al punto donde levantar capital para decir es que lo que necesito hacer es perder este dinero en fraude para tener información de fraude, para poder resolver el fraude, era un poco difícil, pero fuimos levantando, levantamos cerca de dos millones de dólares alrededor de cuatro años y llegamos a un punto donde hoy ya estamos, ya sabemos qué tenemos que hacer, eso fue más o menos a mediados de 2019, dijimos vamos a darle un tiempo de crecimiento para salir a levantar capital ahora sí bien, vamos a levantar una cantidad importante. Este momento llega a principios de 2020, empezamos a preparar todo, empezamos a hacer nuestra timeline de levantamiento, salimos a levantar a principios de marzo, 13 de marzo 2020, todo se cierra, todo el mundo dice espérate porque no sé si mis compañías van a necesitar dinero, entonces déjame guardar ahorita, entonces hablamos en agosto, hablamos en unos dos meses ya que se pasa esto, nadie sabía si era algo de dos semanas, de dos meses, de un año y pues bueno, aquí seguimos, pero ya lo que tuvimos que hacer fue, bueno, espérate tantito, vamos a levantar una ronda entre los mismos socios para darle tiempo a que se normalice el mercado y mientras tanto seguimos creciendo, seguimos creciendo, pero no podíamos invertir en publicidad, no podíamos invertir en promoción, íbamos reclutando poco a poco las piezas que nos hacían falta y hasta principios de este año levantamos una ronda un poco más grande sin ser grande, pero ya empezamos a invertir en publicidad y en promoción, desde hace cuatro meses empezamos, ya teníamos por entonces un equipo de 12 personas, en los últimos cuatro meses se han subido tres personas más, hoy somos 15, en este periodo hemos invertido en publicidad, en promoción y sobre todo en hacer más eficiente el tráfico y las conversiones, hoy tenemos 120 mil visitas únicas a Money Pool al mes, 120 mil personas pasan por Money Pool, algunos pagan, algunos cobran, algunos retiran, algunos nada más van de mirones, entonces es un tráfico relativamente bueno, importante, entonces adoptamos una modalidad de, decimos un equipo de crecimiento donde se trata de ver dónde hay tráfico y cómo lo podemos convertir, qué acciones son las que tienen que tener para que empiecen a crear el hábito, una vez que una persona se crea el hábito, esa persona está atrayendo al resto de su red, porque al final de cuentas no puedes usar Money Pool solo, entonces si lo empiezas a usar vas a atraer más gente para que lo use contigo y así se crea un círculo virtuoso de crecimiento. Antes de pasar al tema del equipo me gustaría platicar ahorita porque lo tocabas con el tema de las inversiones, ¿cómo adquieres clientes? O sea, ¿cómo estás atrayendo a estos clientes nuevos para que activen su cuenta? ¿A qué le llamas un cliente nuevo? ¿Al que ya transaccionó o solo con hacer un login? ¿Cómo está? El cliente nuevo es quien hace transacciones, ya sea que pague o que cobre, ese es el cliente nuevo. Registros, tenemos más de medio millón de registros, pero clientes retenidos, es decir, que hacen una transacción de entrada o de salida, tenemos 150 mil. Entonces, la gran mayoría de ellos y nuestro gran motor de crecimiento son las referencias, es el que tú lo uses para que la gente se entere que existe, para que sepan cómo lo pueden usar, para qué lo pueden usar y que ya sea que ellos traigan un nuevo caso de uso o se lo recomienden a alguien más. Si tú juegas en un equipo de fútbol y de repente te cobran con Money Pool, pues luego cuando estás jugando en el otro equipo les dices, oigan, allá usamos Money Pool, se me hace que estuvo bien fácil, hay que usarlo aquí, ¿no? Y así es como se ha esparcido principalmente. Y lo que hemos hecho últimamente es trabajar más más intencionalmente en crear gente que recibe pagos porque todos, todos de alguna forma en algún momento necesitamos cobrarle a alguien que conocemos. Y alguien puede ser uno o puede ser diez y entonces lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo ahorita es informarle al usuario que no tiene que ser un grupo de 20 personas para que valga la pena, que pueden ser dos personas y como quiera te hace la vida mucho más fácil. Y lo que estamos viendo es que cuando hacemos esa conversión de alguien que le entra el click diciendo oye, yo entré a pagar el equipo de fútbol pero sabes que este fin de semana yo voy a comprar la botella que voy a compartir con mis tres amigos entonces se las voy a cobrar por Money Pool ¿para qué? Para que no tenga que traer cambio, para que no tenga que ir al cajero, para que no se me olvide que en ese momento todo se queda liquidado. Entonces esa persona empieza a atraer más personas por esos casos de uso nuevos. Entonces estamos estamos haciendo mucho esa conversión, esa mensajería, ese es como un pad de educación mucho de nuestra propuesta de valor llevarla bien y es como principalmente estamos invirtiendo. Y ahora, oye, ¿te conviene rescatar a los clientes perdidos? ¿Tienes clientes perdidos? ¿Los ves? ¿Los entiendes? ¿O no tanto? ¿No te metes con ellos? Sí, y son esfuerzos paralelos, simultáneos, porque si vemos la gente que lleva un año sin usar Money Pool pues es un grupo grande, como te digo, si tenemos 500 mil registrados y 150 mil que están todavía activos, decimos, bueno, pues esos 350 mil no son pocos y de alguna forma ya tienen la cuenta, o sea, parecería que es fácil traerlos. Ahora, los esfuerzos para revivir a alguien y los esfuerzos para activar a alguien son muy diferentes. Sí, claro. Entonces, estamos más enfocados en la activación y retención porque hemos visto que una vez que eso sucede, los clientes resucitados vienen más fácil por gravedad, por atracción que causan estos, porque a lo mejor tú usaste Money Pool hace dos años con un grupo de amigos y ese grupo de amigos lo dejó de usar, tú te mudaste, tú lo que sea y tú lo dejaste de usar y de repente gente en tu núcleo lo empiezas a ver otra vez y entonces ya tengo cuenta entonces te pegas pero hoy por hoy nuestro foco más grande es adquisición y retención. vámonos al equipo dime dónde consigues gente porque yo pupo gente de tecnología ahorita me hablabas de 15 personas ya y dime bueno creación de equipos de tecnología en Latinoamérica como lo has hecho con el tuyo y qué opinas en general de este tema y qué te hace falta ahorita Nacho en el equipo qué dirías híjole esta posición cómo me hace falta y tuvimos muchos o ha habido mucha sobre todo al principio había mucha rotación de gente como que andábamos buscando cuál era nuestro nuestro perfil cómo seleccionar y con lo que finalmente nos fuimos hicimos un programa de practicantes ok entonces traíamos a cuatro practicantes cinco practicantes donde trabajan ya de los últimos semestres trabajaban tres meses con nosotros y los a los mejores les dábamos un segundo término y a los que se querían quedar porque también había otros que decían ahorita no o no había fit de alguna forma y entonces así nos íbamos dándole vueltas y entonces nos quedamos hoy tenemos gente que tiene tres, cuatro años que desde que salieron de la carrera han estado con nosotros y una vez que empiezas a tener equipo ellos se vuelven la mejor referencia para traer más equipo porque cuando le dices a alguien oye ¿a quién quieres que contrate? o sea es alguien que te cae bien que sabes que vas a poner tu nombre en la empresa diciendo yo voy a recomendarlo no es como cuando te hablan de otra empresa para decirte oye ¿recomendarías Osvaldo? pues sí pero dice oye aquí está Osvaldo conmigo vas a trabajar con él Osvaldo se va a quedar aquí ¿qué onda? ¿lo recomiendas? entonces entonces esa recomendación tiene mucha mucha fuerza y el crear un equipo de gente que tiene amistad es súper valioso tratamos de fomentar que eso suceda aquí pero que también es eso que tengas dentro de la empresa sientas tengo una persona que es mi amiga que la que puedo platicar de lo bueno lo malo de los problemas entonces eso ha sido muy valioso casi todas nuestras contrataciones han sido por recomendaciones rara vez si han salido así pero es raro que publiquemos una vacante y venga alguien completamente de la nada pero sí hemos encontrado joyas ahí estoy perdiendo una persona dos personas que salieron de esa forma y han sido buenísimos hablabas del equipo tecnológico en Latinoamérica y me acuerdo que en los últimos dos años hemos perdido algunas personas porque se van a trabajar a empresas americanas en posiciones remotas pues claro a la empresa americana le cuesta la mitad contratar a un ingeniero en México y le están pagando el doble entonces cuando llegaron con nosotros con uno de ellos tuvimos una plática que nos dice oigan es que me encanta money pool todo lo que he hecho lo que hemos logrado hacia donde vamos pero no puedo rechazar esto era más del doble de lo que nosotros estábamos pagando claro que le digo pues vete o sea dale vas a regresar vas a regresar en un año y vas a pedirme el mismo sueldo lo vas a hacer en cualquier lado entonces adelante vete y esa competencia por talento en la región ha hecho ha hecho ha hecho que sea más difícil y al mismo tiempo ha hecho que los los sueldos suban creo que eso en el global es bueno para la economía bueno para el país bueno para el desarrollo pero como startup founder pues te empiezas a poner aprietos de y te decía te hace falta alguna posición específica o vas a decir me hace falta un montón o no sé se hace falta un montón ahorita la que tengo más presente que hemos platicado es alguien un líder de crecimiento es una posición que dentro de un área que como que no es comúnmente reconocida pero pero tiene cada vez más aceptación en startups de alto crecimiento donde no es marketing pero si tiene elementos de marketing y no es producto pero si tiene elementos de producto y entonces se trata de una posición de alguien que se encarga de crear las avenidas de crecimiento y los ciclos de crecimiento virtuoso que hacen que el crecimiento sea exponencial entonces ahorita esa es la persona que queremos contratar en el corto plazo me atrevo a decir que son contados que no hay demasiados con ese perfil que muchos están aprendiendo que llegará el día en que tengamos muchos más pero de momento no hay tantos vámonos al tema de la tecnología que ya me hablabas de tu socio en qué están montados y ahorita por ejemplo Moripool cuántos usuarios podría soportar 3 millones 5 10 háblame un poco de la tecnología ya por la forma en que en que trabajamos pueden ser millones de usuarios y no tenemos ningún problema ok porque tenemos mucha nuestra estructura tercerizada y está este conforme la vamos consumiendo o sea montados en AWS necesitamos más capacidad y se contrata menos que ya se deja de contratar entonces como vas consumiendo por ese lado es escalable al nivel que querramos es interesante la pregunta porque cuando empezamos empezamos con o sea como el concepto del MVP vamos a hacer una página ¿por qué? porque ahorita no necesitamos están de moda las aplicaciones y todo eso pero demostrar el concepto no es necesario tener una aplicación vamos a hacer o sea arrancamos con una página y por el 2016 empezamos a decir es que la mayoría de nuestros usuarios consumen el producto en móvil entonces aunque sea una página web eran móvil entonces oye vamos a hacer esto vamos a hacer una aplicación móvil entonces empezamos a querer contratar y empezamos a dar talento y empezamos a y coordinar tres proyectos uno web uno iOS y uno Android está bien complicado entonces dijimos bueno vamos a hacer primero uno luego otro y luego empezamos a ver que es que las actualizaciones y las iteraciones y luego fue un a ver vamos a hacer uno solo y ahora lo que hoy tenemos es tenemos una web app y tenemos elementos que son nativos de Android y de iOS pero la gran mayoría del funcionamiento está en un solo código entonces puedes hacer cambios muy rápidos muy ágiles hay funcionalidades que no vamos a poder tener pero que es el sacrificio de eso más que se compensa con la velocidad con la que podemos iterar y con el tipo de experimentos que podemos hacer todo ese tipo de cosas entonces fue fue como salirnos un poquito del de una mentalidad muy rigorista de es que tiene que ser una app para cada una de las plataformas un código para cada uno de ellos no 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 y eso también nos ayudaba mucho en el momento de contratar no teníamos que contratar especialistas sino generalistas que de esos había más más en el mercado interesante bien bajado ese balón ahorita como lo estás exponiendo suena bastante interesante porque aparte sabes una cosa estamos muy acostumbrados a veces a construir lo que nosotros creemos que el mercado quiere ocupa y desea y a veces no le llegas al mercado y el mercado te dice relájate con que nos mantengamos con esto porque al final del día Nacho con una solución bien armadita bien hechecita bien comunicada muy transparente muy honesta sobre todo en esto de la fintech casi casi vas a estar arriba de los bancos tradicionales que la banca tradicional a todos nos tiene pero enfadados pero hartos pero cansados por eso obviamente es un boom el tema de la fintech en latinoamérica ve cuántos unicornios y ve cuántas cosas interesantes están sucediendo te agradezco estos comentarios de tecnología vámonos a lo siguiente esta ventaja injusta este activo o habilidad que nadie más tiene que te hace diferente yo vi tu competencia veo quienes más hacen cosas muy interesantes seguramente tú también los has visto y los conoces pero háblame de lo que a ti te hace diferente el principal punto diferenciador con cualquier cosa tiene que ver con este algoritmo de prevención pero con las capacidades que desarrollamos para hacer eso porque hoy por hoy yo puedo hacer una evaluación de riesgo mucho más certera de la que puede hacer cualquiera en el mercado y sin agregarle fricción al proceso entonces con esto yo para empezar tengo mejores unit economics o sea mis márgenes son buenos mis márgenes no están tan apretados y la parte de costo la tengo súper bien manejada entonces si yo hoy crezco por 10 el dinero que me va a costar crecer ese por 10 va a estar mucho más controlado de lo que tiene cualquier otro en el camino que nosotros hemos tenido hemos notado como gran parte de las aplicaciones terminan por cambiar su propuesta de valor de no hacer el pago el recibir pagos como su funcionalidad core hubo varios que supimos cerraron y dicho por ellos donde no supimos manejar el contracargo entonces pues no no tenía sentido estar quemando millones de pesos al mes para para fomear a los fraudes pues no este otros que viendo eso y lo difícil que era generar la atracción fueron a vamos a hacer un neobanco ahora con la regulación fintech y con el hecho de que he adquirido pues voy a darle otros productos que son bancarios y voy a sacar una tarjeta y voy a hacer como esta parte que haya productos que haya afuera que sean como en el concepto de paga y recibe pagos de cualquier forma en cualquier plataforma prácticamente no hay existe o sea las transferencias de dinero existen mandar dinero por space de un lado a otro existe pagarle a un amigo con tu tarjeta de crédito es muy raro permitir que un grupo de personas tengan una cuenta compartida donde es un grupo una cuenta compartida para comprar las cosas del regalo para una cena eso también es muy raro entonces la ventaja que nosotros tenemos es que gracias a que hicimos todo este trabajo previo y que tenemos estas capacidades de analizar datos hoy nosotros nos podemos dar la libertad de crecer mucho más rápido yo no tengo miedo de ahorita de oye si le metes millones de pesos a Google Ads y te llegan tres millones de personas y resulta que dos son fraudulentas pues no van a pasar no me van a poder robar un peso entonces con eso me siento mucho más tranquilo de poder crecer cosa que hemos visto que la competencia no tiene que interesante como has aprovechado a tu favor los temas culturales también de Latinoamérica ahorita que dices como le has dado la vuelta a los fraudes esa onda es en todo el mundo pero en Latinoamérica híjole tenemos un colmillo largo y retorcido la onda también que dices hace rato el equipo donde tiene que haber amistad te lo digo porque el tiempo en el que trabajé en el Silicon Valley me encantó los tres años pero honestamente nunca hubo un equipo donde fuéramos como cuatachos era como una relación cordial elegante fina pero no y es cierto el tema cultural para México el tema de amistad es un tema es otro boleto pues un poco como el tema familiar también ¿sabes? los mexicanos nuestras tradiciones mira hoy que es noviembre por cierto pues que interesante que te puedas hacer como todos estos enganches y aprovechar pues los dos temas culturales porque también conoces el tema cultural tipo gringo tipo white combinator tipo silicopal para ver que puede desarrollarse más adelante típicamente todavía creo que para un banco grande somos muy chicos como para distraer su atención en operar esto pero pero si hay algunos que les interesa y definitivamente si hemos tenido acercamientos con intención de compra que todavía no no estamos nosotros listos para para traer a un estratégico de esa forma a que dicte la estrategia de la empresa hay mucho trabajo todavía hay mucho crecimiento y y para poder generar retornos interesantes para nuestros socios creo que en sí Moneypool por sí solo tiene la capacidad de ser billion dollar company en los siguientes cinco años entonces todavía no es momento de traernos a un estratégico interesante y ni modo que a ti te cuente en el tema de fusiones y adquisiciones que lo sabes bastante interesante tema de distracciones para los CEO para los que llevan pues todo el tema desde arriba como tú que te distrae o que no te debe de distraer te cuento un poco ahorita el tema de una fusión adquisiciones a veces muy una distracción grande puede llegar a ser he visto otros CEOs muy metidos como en un tema de el CEO influencer o sea como que se hacen influencers y ahí andando pláticas no me parece mal pero me parece una distracción cuéntame ¿hay algo que te distrae o cómo evitas las distracciones para ti que estás a la cabeza de todo esto? creo que lo lo pones bien en el tema de distracciones o sea ese es tienes un tu día dura 24 horas igual que el de todo mundo entonces tienes que escoger a qué le quieres dedicar tiempo entonces hay algunos CEOs fundadores que dedican parte de su tiempo a crear su marca como yo soy el experto en ventas entonces creo mi marca como ventas y si eso también porque no conozco lo que hay detrás pero si eso también lo están aplicando en su startup y funciona pues bien digo gracias porque aparte comparten sus conocimientos se me hace muy muy valioso creo que dentro de todas las cosas que estás haciendo en la empresa cuando te empiezas a rodear de la gente que cubre los huecos que tú no puedes hacer te puedes empezar a liberar y a distraerte con con otras cosas pero al final de cuentas pues tú escoges en qué quieres crear tu tu marca para mí a mí me encanta apoyar y ayudar a a gente más en un en un nivel personal hasta hace dos tres dos años yo daba una clase en la universidad aquí en el PEC y muchos de mis alumnos me buscaban como para practicar hoy traigo una idea de negocio quiero hacer esto y me encanta ayudarlos pero si llegó un punto donde dije a ver voy a limitar porque como dices empieza a ser una distracción porque aunque me encanta no puedo mi día dura 24 horas y tengo que trabajar y tengo que hacer ejercicio y tengo que dormir y tengo que convivir con mi esposa y tengo que convivir con mis hijos y tengo que entonces me he llegado soy súper cuadrado en mi calendario lo que no está no existe sí claro y tengo un hueco donde pongo una hora a la semana y si hago estas conversaciones de para ayudar a alguien así y de repente siempre me toca alguien que me dice oye pues yo sí tengo un lugar dentro de un mes me dicen no espérate es 15 minutos ya sé pero es que son 15 minutos tuyos y 15 minutos de todos y entonces ahí es donde empiezas a distraerte como dices tú entonces tienes que ser súper riguroso ser generoso con tu tiempo es lo más que puedes hacer pero tienes que considerar todos los que quieren parte de tu tiempo que son tu familia que son tus amigos que son tus hermanos tus papás tus hijos y el trabajo que padre la claridad y muchas gracias por eso oye Nacho los KPIs que no te dejan dormir los que siempre traes en la cabeza que traes ahí KPIs el KPIs más importante es transacciones transacciones a la semana es el el número que tenemos más presente y de ahí se derivan pequeños KPIs como que parte del que mi socio es ingeniero pues es ingeniero químico yo soy ingeniero químico cada quien en su ruta se fue él se fue por tecnología yo me fui por finanzas administración y negocios pero nos entendemos muy bien y como vemos es a ver transacciones transacciones es el resultado de una fórmula y esa fórmula es A por B te da transacciones ok pero B es el resultado de C por D y A es el resultado de E por F entonces puedes ir desmenuzando todo y diciendo ah bueno ya cada quien en lo individual tiene que tener su indicador y como se va conectando a finalmente transacciones buenísimo y me queda claro voy a cerrar con dos cosas el presente y el futuro de la compañía ya se nos fue el 21 parece que COVID ya se va tan bien eso parece ojalá ojalá entonces está el gorro este bueno presente y futuro de la compañía cerremos con esos con esos temas querido Nacho si claro el presente de la compañía es tenemos que consolidar ese equipo de crecimiento que el equipo de crecimiento lo que hace es implementar metodologías de crecimiento y procesos y esos procesos van a perdurar en el tiempo hacia el futuro esos procesos son los que nos van a llevar al millón de usuarios el millón de usuarios es la meta que tenemos en los siguientes 24 meses y en ese momento es un tamaño de red que es significativo a nivel México para eventualmente poder llevar esta red hacia Latinoamérica ese es nuestro nuestro scope es llevar esto hacia esos países que tienen similitudes con México en cuanto a penetración bancaria penetración de internet culturales en el tema de cómo te agrupas para las cuestiones sociales del fin de semana de regalos con amigos familia vecinos todo ese tipo de cosas totalmente aparte si buscas una nueva ronda va a ser tremendamente interesante y atractivo para un VC tipo en Silicon Valley en Austin en Miami el saber que vas por la región o sea que ya no nomás quieres jugar en México vas a jugar la región eso los empalaga ¿no? Querido Nacho muchas gracias por esta entrevista la disfruté mucho creo que hay que volver a platicar en el futuro a ver cómo fue todo con tu socio también integrarlo a estas conversaciones pues muchísimas gracias de verdad muchas gracias a ti también yo disfruté mucho muy buena plática y claro que sí seguimos en contacto venga queridos amigos de Interesante muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima